Betty Esteves es una profesora, investigadora, asesora y gestora, especialista en educación superior, políticas educativas, planeación y evaluación de modelos institucionales y curriculares, capacidades de interlocución y mediación en diferentes sectores de la comunidad académica universitaria. Ella es mexicana, es una especialista en estos temas, tiene una gran trayectoria, doctora en ciencias en especialidad en investigaciones educativas, departamento de investigaciones educativas en el CIMBESTAP, maestría en educación con especialidad en desarrollo cognitivo en el TEC de Monterrey, también entre muchos otros cargos y yo pues le doy la bienvenida como parte de la pasarela de los candidatos unizones, que es el quinto o sexto candidato, no me acuerdo. Betty, buenos días, bienvenida, qué gusto y además es hermana de nuestra querida colaboradora estrella Dolly Esteves, desde Washington, la que destapó la llamada GATE. Buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué quieres ser rectora, Betty? Mira, como lo dije desde mi registro, porque estoy convencida de que hace falta un cambio, es urgente un cambio de rumbo en la Universidad de Sonora, porque ya el modelo de universidad implementado en los noventas, a mitad de los noventas, ya cumplió un ciclo, ya llegó a su límite, entonces hace falta, por tanto, volver a planear a largo plazo, proyectar en base a los logros y a los aciertos, proyectar para resolver los retos, las debilidades, los problemas que tenemos. Hay que proyectar de nuevo a 20 años, 25 años más, cambiando también el modelo de universidad, porque ya llegó a su límite. Entonces, bueno, quiero ser rectora, pues también como resultado natural de mi trayectoria profesional. Fíjate, como tú lo has dicho, pues soy especialista en educación superior, soy la única, en eso me distingo de todos los demás, ¿sí? Además de mujer, soy la única que tiene esa experiencia sobre universidades, porque es mi materia de estudio, Luis Alberto, es mi materia de estudio y de práctica profesional, el trabajo con universidades de todo el país, mis vínculos internacionales también en ese sentido, y mi materia de estudio específico es la Universidad de Sonora, desde que ingresé hace 29 años, es decir, es mi materia de estudio, y como muestra te traigo este obsequio, este obsequio, un libro, ¿sí? El doctorado no quita lo tarado. Es una de mis obras. No, pues eso sí es cierto, el doctorado no quita lo tarado, es verdad eso. Pensamiento de Académicos y Cultura Institucional en la Universidad de Sonora. ¿Cuál es tu principal propuesta? Mi principal propuesta. O tu propuesta para la universidad. Sí, bueno, yo la hemos nombrado, entre todos los colaboradores que tenemos, que están trabajando conmigo, un grupo muy amplio de académicos, le llamamos la Universidad para el Desarrollo, así se llama mi propuesta, que significa volcarnos hacia la sociedad, desde las tres funciones, nada más vinculándonos por ahí a ver cómo, no. Las tres funciones requieren cumplir con lo que la sociedad está demandando de ellas. Entonces, bueno, uno de los rasgos principales de mi propuesta es lo que te decía, no es un proyecto para cuatro años, es un proyecto que estamos elaborando, un plan de desarrollo a largo plazo. Y bueno, pero sobre todo para cambiar de rumbo. Y te voy a destacar tres aspectos del proyecto. El rescate de la docencia. Lo dije desde que me registré. Se requiere rescatar, está olvidada la docencia. Por eso, las encuestas estas y una serie de datos que se tienen del descontento que hay, la falta de motivación entre los estudiantes, porque hay que rescatar la docencia en beneficio de los estudiantes. Está habiendo problemas con los planes de estudio, están poco actualizados. Solamente se han actualizado dos planes de estudio de los 48 que hay en los últimos ocho años. Prácticas profesionales un poco vinculadas, o sea, bastante limitadas. Divorciados, ¿no? Sí, bastante limitadas. Se requiere una bolsa institucional que esté activa permanentemente. Hay unas prácticas así medio inertes. Y para esto es necesario, para todo este rescate de la ausencia, contar con un EPA realmente incluyente. No es cuestión del EPA, o sea, el Estatuto de Personal Académico, de nada más aceptar ahí derecho, reconocer derechos de los académicos. No. El asunto ahí es que el EPA debe reconocer cómo estimular y evaluar y promover a los profesores de distinto tipo. Hay profesores de distinto perfil, Luis Alberto. ¿Qué es lo bueno de la Unison? Lo bueno, su diversidad, la diversidad de su talento. Si nos vamos a ver la historia de la Universidad de Sonora, hemos generado, hemos producido egresados de mucho talento. Pero es la diversidad, porque somos la única institución que cubre todas las áreas de conocimiento. Si se han dado cuenta de eso. Tenemos las bellas artes, tenemos humanidades, una serie de áreas que son muy importantes. Somos muy diversos. La diversidad de los talentos y tenemos mucho potencial para seguir contribuyendo a la sociedad. Lo malo. Lo malo. El descuido, el descuido de las funciones principales, ¿sí? Y el descuido no solamente de la docencia, también de la investigación. Porque la administración se ha centrado en los últimos ocho años en querer cumplir con algunos números y salir bien librado de las evaluaciones de los organismos externos. Y está bien, pues, es decir, sí se tiene que cumplir con eso. Pero no puede ser lo único. Y ese ha sido el rumbo que han marcado y lo quieren seguir por ahí mismo. Quieren seguir por ahí impulsando. ¿Qué quiere decir esto? Que se han descuidado otras cosas. Te voy a dar unos datos duros para que veas todo lo que se ha descuidado. Por querer cumplir con eso nomás, esos números de tener, de tener, pues, sí, tenemos este 90% de profesores con posgrado, tenemos muchos planes de estudio acreditados, pero fíjate, ¿para qué nos sirve todo eso? Si los planes de estudio, como te decía, no están actualizados, están bastante obsoletos, con grado de obsolescencia. Dos de los 48 licenciaturas que tenemos son las únicas que se han actualizado en los últimos ocho años. Nuestra eficiencia terminal es de 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 estudiantes que ingresan, solamente 31 ingresan en el tiempo debido, oportunamente. Los demás reprobaron, se retrasan o se fueron. Entonces, eso es una falta de eficiencia en la gestión institucional. Ya estamos estancados en eso. Volvió a bajar eso. Es cierto que la cohorte anterior, el periodo anterior de estudiantado, pues, se le llama cohorte, como mires cuando ingresa y debe egresar a una generación. Sí hubo un repunte pequeñito, pero se volvió a caer. Entonces, la tendencia de los últimos años ha sido, está estancado ese, pero es un gran problema. Y, por último, el 49% de los estudiantes, de los egresados, de los egresados, que presentan el examen de egreso del CENEVAL, el famoso EGEL, no lo presentan todos para comenzar, pero de los que lo presentan, el 49% tiene resultados satisfactorios en este examen. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero ya egresaron. O sea, en algún examen se les aprueba, pero en un examen externo no se les aprueba, se les reprueba, o no salen con resultados satisfactorios. ¿Qué significa eso? Algo está mal, algo está bastante mal. O sea, que no estamos cumpliendo con estándares nacionales, ¿verdad? O que estamos formando de otro modo, diferente, o que está pasando. ¿Y qué es lo peor? No, hay algo peor. ¿Hay peor todavía? Sí, sí, yo creo que sí. A ver. No, peor. El uso indebido del concepto de autonomía universitaria, por la falta de transparencia. Es decir, falta de transparencia abusando de la autonomía. ¿A qué te refieres? ¿En el manejo de finanzas? La transparencia en general, en general, en los altos niveles, por parte de los altos niveles administrativos. Falta de transparencia en el manejo de todo tipo de recursos. Y en las decisiones, y en por qué hay privilegios, y estamos viendo, ¿no? Lujos y privilegios. Y el otro malo. Y el otro malo. Háblame de esos lujos y privilegios, ¿de quién? Pues de la alta administración. Por ejemplo. ¿Qué tipo de lujos y privilegios? Pues de las instalaciones. Date una vueltecita. Vayan. Vayan y darse una vuelta. ¿Y necesarios? Inecesarios, pues. Por ejemplo. Hay contrastes. Hay contrastes. Las oficinas. ¿A qué oficina? La más refrigerada, la del rector. ¿A qué te refieres o qué? Todas las oficinas de alto nivel han sido remodeladas con exceso, para mi entender. ¿Cuánto se les invirtió? Exceso, no sé. No sé, pero ahí se le invirtió. Y vaya a ver cómo están las condiciones en general, donde están los estudiantes y los académicos. Tampoco voy a decir que están así, pero hay problemas. Haz los contrastes. Contrasta entre uno y lo otro. Y ahí se ve, ¿verdad? Un dispendio, un desequilibrio en el gasto. Pero otro problema que me parece peor, otro problema, o sea, son lujos y privilegios, vamos a decir, ¿no? Y investiguenle por ahí. Entonces, yo veo también una administración totalmente alejada y desvinculada y insensible, que no es sensible a las necesidades de los estudiantes y los académicos. Y que incluso tiene un trato, le da un trato a la comunidad universitaria, estudiantes y profesores y empleados, un trato así frío, de escasa conexión, de escaso diálogo, de escasa atención. Yo veo eso y creo que eso es importante. Pero también quiero aclarar algo, la administración, estos problemas que ha presentado la administración actual, eso no significa que la sea la unison. La unison no se reduce a la gestión de un rector. Estamos hablando de lo malo que tiene que ver con la gestión de una administración reciente. Pero eso no es la unison. La unison no se reduce, afortunadamente, a la gestión de un rector. Es mucho más que eso. Pues son, por lo que veo, mucho acumulado. Eres la primera que denuncia esos lujos, esos excesos en cuanto a instalaciones. Es otro rubro, porque ya se había denunciado aquí opacidad. Se había denunciado aquí también falta de transparencia en el manejo administrativo. Pero aparte de eso, también dices, hay un contraste en cómo se desenvuelve el área administrativa frente a todo lo demás de la Universidad de Sonora. Tengo que hacer un corte. Sigo contigo, si me permites, por favor. Claro. Solo 4,50 kilos. Plátano ruatana, 9,50 kilos. Y pechuga de pollo fresca, corte americano, a 44.